Hola, mi nombre es Inmaculada Daniela Magdalena, soy alumna de GES y quiero agradecerle a la Fundación en estos momentos en los que tenemos que quedarnos en casa, que nos deten de todas las herramientas posibles para gestionarlos desde aquí. Pero en especial quiero agradecerle a mi consultora, Pamela Alejandra, su dedicación, su paciencia, ya que está siempre ahí contestando nuestras dudas a través de e-mails, tutoriales. Bueno, gracias Pamela, un saludo.